Hola amigos de reality chismes y más, aunque no forma parte de la temporada 7 de Acapulco Short hasta el momento, ya que se espera su ingreso, es que Thalía sigue siendo parte elemental del reality show de MTV. Ella desde la primera etapa del programa tuvo muchos conflictos con Mane y ahora que es Daniela la que ha estado en constante choque con la novia de Yawi, es que Thalía decidió hablar al respecto. Mediante redes sociales la flaca recordó cuando ellas, refiriéndose a Mane y a Karime, solían golpear e insultar a muchas mujeres de la casa como a la misma Thalía, Electra, Danit y Gabi entre otras y jamás se arrepintieron. Y bueno todo esto surge a raíz del vaso que la aventó Dania hace dos capítulos a Mane tras una discusión que tuvieron por la posible expulsión de Fernanda Moreno. Y como se vio en el capítulo 10, Dania le ofreció una disculpa a Mane por haber reaccionado de esa manera, por lo que la Gaporni por su parte no la aceptó, pues según dijo la Dania de antes, no se parece en nada a la de hoy. También porque ella piensa que Dania llegó con toda la intención de robarle la corona de Acapulco Short. Así que sobre este encuentro es que Thalía dio su opinión y reveló lo siguiente. ¿Pedir perdón de qué? ¿A poco han pedido perdón cuando las demás han golpeado o humillado? Nel Dania, no pides perdón de nada y menos cuando se lo merecen. Sobre estas declaraciones aún no ha reaccionado ni Mane y mucho menos Karime, pero se sabe que Thalía es muy dada a hablar y expresar todo lo que siente sin procurar quedar bien con nadie. Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.